Bueno, nosotros hemos salido hace dos años de Perú. Nuestra intención, aparte del trabajo que hemos hecho en Perú, que es de ocho años de trabajo en Perú, trabajo musical, de recopilación del folclor peruano, que es inmenso, la verdad es que no hemos terminado de recopilarlo porque es inmenso el folclor peruano. Nuestra intención era conocer el folclor latinoamericano, pero no a través, no en forma indirecta, sino a través de las mismas fuentes, para aprender joropo hay que ir a Venezuela. Incluso uno puede estar años ahí y no lo aprende como debe ser, como lo toca un venezolano. Para aprender bambucos hay que ir a Colombia. Para aprender San Juanitos hay que ir a Ecuador. Entonces hemos decidido aprender de las mismas fuentes del folclor latinoamericano, para difundirlo. Qué bueno, una hermosa labor. ¿Y cómo se sienten aquí? Bueno, el público bastante acogedor, el público de Valencia. Muchas gracias a todos los amigos, a todo el pueblo valenciano que nos ha apoyado en esta gira que estamos haciendo acá. Yo creo que llevamos ya un ramillete de canciones venezolanas para difundirlas, no solamente aquí, sino en el extranjero. Bueno, nos mandan videos o por lo menos fotos de cuando ustedes estén allá tocando joropo, porque eso tiene que ser todo un espectáculo. Bueno, entonces yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer es escuchar un poquito, ¿verdad? De esa bella música. Yo devuelvo esto por aquí, que no me pertenece, aunque me encantaría. Entonces, bueno, ese es su programa. Vamos a escuchar un poquito de música peruana. Gracias. 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 Me dices que te vas muestrando a verte, ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. Te quise con gran pasión, yo no lo niego, tú fuiste mi amoración, mi único anhelo. Hoy que me dejo de ti, será muy triste, más tarde como olvidar yo tu cariño. Cuando te conocí, me prometiste, juraste quererme siempre, eternamente. No comprendo la razón de tu abandono, puesto que nunca te di ningún motivo. Será tal vez por causa de mi pobreza, si es así, me tengo más, buscar riqueza. No, 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 ne log Tikal, No, 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 ne construí nada. No, 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 no. Cualquiera que me gustó. Cada vez que me gustó, no, no, no. Por şuradín, Metro, high UIW, Cuando te conocí y me prometiste Juraste quererme siempre, eternamente Cuando te conocí y me prometiste Juraste quererme siempre, eternamente No comprendo la razón de tu abandono Puesto que nunca te di ningún motivo Será tan mejor causar de mi pobreza Si es así vete jamás buscar riqueza No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Ya buscaré otra mejor que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Ya buscaré otra mejor que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones No quiero que te cruces en mi cariño No quiero que te cruces en mi cariño Si es así vio con mi cariño Gracias.